No, no, no. A ver, de estas tres personas, solo una realmente ha hecho una carrera longeva dentro de la sincro, que ha citado dentro del grupo que yo nombro allí como el Dream Team, el grupo que de la nada llega al éxito, que es Paula Tirados. Las otras dos llegan al equipo, cuando el equipo ya está formado, ya se han ganado las medallas. Y a veces confundimos los papeles que nos toca o los roles que tenemos dentro del equipo. O sea, pienso que uno tiene que ser lo suficientemente humilde para saber que, aunque esté seleccionado para los Juegos Olímpicos de Pekín, el trabajo que ha hecho Gemma Mengual no se puede comparar al trabajo que ha hecho Laura López para merecerse esa medalla de plata olímpica. O así lo entiendo yo. O sea, tú no puedes comparar toda una vida entregada al deporte desde la nada hasta el éxito de la medalla olímpica. O el llegar y por X motivos ser tú la que se selecciona, entre otras cosas, porque en esos momentos creímos que era la mejor. Pero me gustaría que se entendiera el hecho desde esta perspectiva. O sea, no todo el mundo ha pagado el mismo precio para conseguir esta medalla olímpica.